¿Cuántas formas hay de ver el deporte? ¿Cuántas formas hay de vivir el deporte? Con pasión, con deportividad, con ilusión, con respeto, con admiración, con tensión. En Marca sabemos que hay tantas formas de vivir el deporte como personas. Por eso buscamos los puntos de vista más diferentes, para contártelos todos y que tú vivas el deporte a tu manera. Marca, el deporte que se ve y se vive.